Nos vamos a Centroamérica. En Honduras, líderes de la sociedad civil y sectores de oposición denuncian la injerencia desde el partido de gobierno en el proceso de selección de las próximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia ante la impunidad que se vive en ese país. Esto sería un problema mayor, según aseguran los expertos. Según la Constitución de Honduras, los poderes del Estado son independientes, pero las autoridades de la Corte Suprema son elegidas por el Congreso Nacional, donde aseguran hay manipulación del partido de gobierno. Hay que entender que el oficialismo debe cuidar sus espaldas. Entonces, tienen un interés marcado e indirecto, porque no lo hemos visto ahí presencialmente, pero todos sabemos de dónde vienen las injerencias. Deben de tener, tienen ellos un interés directo de protegerse. Para los juristas locales de amplia experiencia, la injerencia política en la selección de las autoridades judiciales agudizaría la crisis que vive Honduras. Un error más se convertiría en tragedia. Nosotros no podemos dar el lujo de tener otra vez siete años, quince magistrados que actúen, más o menos como actuaron estos. Sería un gravísimo error, porque sería promover la impunidad. Antes de que se proceda a la nominación de los candidatos a magistrados desde la sociedad civil, hacen un llamado a la población para mantenerse alerta por la posible manipulación desde la presidencia de Honduras. Si la ciudadanía no participa, entonces este ente va a quedar en manos del Congreso Nacional de la República, quienes van a actuar a su libre albedrío, y eso es lo que queremos evitar. Que también la ciudadanía aporte, que con un proceso de contralidad social bien fundamentado. Los sectores interesados tratan de involucrar además a veedores internacionales para concientizar sobre la trascendencia de un poder judicial independiente. Dotar al sistema de la máxima transparencia. Hay una junta de nominación. Entonces, los requisitos de los candidatos tienen que estar totalmente preestablecidos. Según el Observatorio de la Violencia, actualmente los niveles de impunidad superan el 90%, producto en parte de la politización del Poder Judicial. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.